Descubre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia, porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero a las obras, por costales le pagan al mes Como usted dice el centenario, por las joyas que brilla su pecho Ahora todos no es diferente, se acabaron todos sus desprecios Todos porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Sigue el puño y el coacho, pero no deja de trabajar A los ángeles bajan al rato, y regresan con un dineral El reciba de estas derribas, y descubre como del lugar A un peligro ya se acostumbró, por eso no le creería de nada En un córner se pase tranquilo, por Tijuana y por Manajá Por los ángeles y San Francisco, y también por las venas se van a dar La mafia se gana dinero, pero se necesita el valor Porque aquí no hay ningún valentezo, no se permite ningún error Siempre se anda difando el perigo, con el beso, con el patrón Ahí nomás, seguimos con esta